La idea era convocar a la gente, además de donar, que pase una linda mañana. Fundamentalmente hablamos con el equipo de profe de hacer algo recreativo, que todo el mundo se pueda sumar, divertirse. Y bueno, a través del movimiento jugar un ratito también, ¿no? Vinieron ya muchos con las donaciones. Exactamente, mucha gente asistió con las donaciones de pañales, los productos de higiene personal que habíamos pedido. La verdad que estábamos re contentos, teníamos un poquito de miedo con la lluvia, por la zona que está en obra, con la autopista, pero la gente no falló, cumplió y vino. Se sumaron porque ayudar hace bien. Ayudar hace bien, realmente. Ayudar hace bien, realmente. Ayudar hace bien, realmente. ¡Gracias!